Música Porque I'm happy Neneene Hola platanitos que tal Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en un nuevo video de Skywars Y hoy estoy muy pero que muy feliz Y diréis Masi que te pasa Por que estas feliz hoy Por que estas grabando Skywars y ya lo grabaste Pues porque si señores se ha acabado La conexión de plátano, adiós Internet de plátano por fin Voy a tener una conexión decente Creo que voy a poder hacer directos y subir un montón de videos De cosas diferentes a mi canal Porque me van a poner 30 megas de internet A partir del 1 de junio Así que yo ya estoy ya Estoy ya vamos impaciente de que llegue junio ya Porque quiero disfrutar de este internet Al fin La verdad que llevo no se cuantos años con 3 megas de internet Nunca había pensado que me hacía Tanta falta pues tener mejor velocidad Pero esto de estar subiendo Durante 7 u 8 horas videos todos los días Pues la verdad que molesta un poco Hola señor, estoy detrás tuyo eh Señor, señor que estoy detrás tuyo Pero que no se da cuenta Vale, cositas gratis Vale, estamos aquí en el mapa de Bons Y me he venido porque he dicho Voy a celebrarlo con un poquito de focus Así que también un saludo a todos los platanitos que hay En esta partida Me ha entrado un montón de ganas de jugar a Skyward Y como estoy emocionado pues me da igual Que ayer haya subido a Skyward De hecho creo que os va a gustar muchísimo más Porque Skyward es lo que mola Vale, perfecto, por aquí creo que no hay más cosas Por aquí tampoco El señor se lo llevo todo Gracias por su espada Tengo también 18 flechas Hay un señor muy suculento Vale, hay un señor muy suculento Al cual quiero matar Venga, señor muy suculento Este va aquí Venga, muérase, muérase Lul, a volar A volar señor A volar señor Pero este señor solo vuela para todos lados Vale, gracias por tus cosas Vale, que tenía este señor Tenía un casquito Vale, casquito, casquito, casquito Perfecto, perfecto para mí Vale, cuidado que me disparan Cuidado, cuidado Vale, me como un plátano Me como un plátano Venga, vete pa' aquí Vete pa' aquí, nene Venga, ahí está Venga, le doy a 5 flechas Venga, vamos Tu, 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 tu Vale, muy bien Perfecto Más cositas para el nene Vale, estamos jugando un poco en fallar Ahí delante hay uno Hay que tener muchísimo cuidado en este mapa Por el tema de pa' adelante, pa' atrás Pa' el centro y pa' adentro Porque me pueden venir de cualquier lado O something Vale, vale, vale Something No, 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 no something Hasta luego Que buena la de por la espalda El que hay garrapiñator plus Vale, había un platanito aquí Que me voy a adjudicar Y me da miedo dejar todas esas cosas ahí Porque cualquiera se puede chetar En cualquier momento Y ya sabéis que ahora subiré un montón de juegos Ya sabéis que quería subir FIFA Voy a subir también Legend Online Que de hecho hoy he subido el primer vídeo Un pequeño tutorial Y también quiero subir GTA Con amigos Eh, sin apuesta Vale Hola, bebé Venga, a volar, bebé A volar Perfecto Y hay una gran incógnita ahora mismo ¿Seguiré teniendo pin canario? ¿El lag este seguirá? No lo sé Pero la verdad Sinceramente Tengo ganas de tener Una conexión con la cual No tira la gente a la caca Porque a mí me gusta Pues pelear Y así no puedo pelear Aunque parece mentira Yo me estoy cansando ya de este pin canario Así que bueno También Un saludo de los platanitos No sé si haré esta partida solo Depende de cuánto dure Pero ya os he dicho que hoy estoy Motivation Motivation Venga, ahí está A ver señor Franco Franco, Franco Que tiene el culo blanco Ni na ni na ni Na ni na ni na ni Vale Ahora es cuando me vienen por detrás Masi vigila Masi vigila Es que hay ahí Hay dos platanos normales Vale Franco, Franco Na ni na ni na ni na ni na ni Ni na ni Ni na ni na 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 toma salto De cuatro bloques Que te acabas de hacer Venga, hasta luego Que Estoy mirando para arriba Yo estaba al lado A ver Vale, grande Grande Ahí hay uno Vale, vamos a visualizar a la people ¿Dónde está la people? Ahí abajo Hay uno Vale, uno Y quedan tres más Pero no sé dónde están Esa es la gran pregunta Eh, señores, señores Vale, ahí hay uno Que lo estoy viendo Ahí hay otro Vale, están por el otro lado Así que venga Vamos a ir por el otro lado Apuesto a que no lees eso Y me mandas un saludo Pues un saludo Para el señor Blowpant A ver si es cierto Que me habláis por el chat Mientras estoy jugando O grabando Y me concentro tanto en la partida Que me olvido del chat Os lo puedo asegurar Igual que en muchos vídeos Me decís Masi, es que en el chat Han dicho Eres un caca En el minuto No sé qué Os lo juro Que no me doy cuenta O sea, yo no sé cómo lo hago Pero me centro tanto en la partida Que para mí el chat no existe O sea, eso es positivo En verdad Es positivo Vale, ahí estoy viendo Uno a los lejos Ni no, ni no, señor Vale, estoy viendo dos señores Vale, pues son esos dos Más el que están en medio ¡Uuuh! LOL Te he visualizado desde lejos Marcelo, eh Marcelo, Marcelo Que te estoy viendo Vale, cuidado Cuidado Marcelo Marcelito Que te estoy viendo, eh Marcelito Vale, a ver A ver Voy a ir intentando Ampliar Ahí, tírame Ahí las bolitas de nieve Uy, uy, uy Vale, voy a ir ampliando Yo no tengo prisa Marcelo creo que tampoco Por lo que estoy viendo A ver, señor, señor Vale Marcelo, ahí está Gracias por tus cosas Ya sabéis que la nueva televisión De Q-Craft Pues Ya los Los espectadores ya nos fastidian Por así decirlo Cosa que está bastante bien Marcelo ¿Qué te parece si Ahora te hago Un pequeño murito ¿Vale? Para que ya no me dispare Venga Ahí está Marcelo Venga Ahora sí Venga Ahora dispárame Vale, perfecto Ahora sí podemos hacer El Dubapuente Sin ningún problema Y listo Vale, ahí está el siguiente Señor Hola amigo No 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 Vale Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente pa' aquí Señor Vente pa' aquí Señor 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 Venga Vamos a hacerle la de Darle a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Para darle alegría Que sea buena Darle a tu cuerpo Alegría ¿Qué hace? ¿Qué hace señor? ¿Qué hace? Si no Quítate la madura Y luego me quiere pelear Pero Esta es la caca Venga Ahí está Queda este señor Amigo Marcelo Venga Vente aquí Marcelo Marcelo Te quiero mucho Vale Un saludo Un saludo Marcelo Marcelo Vente Vente pa' aquí Marcelo Era un grande Marcelo Marcelo Deja dispararme Marcelo 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 Vale A ver Marcelo A ver amigo A ver Marcelo Colegui Entre tu y yo Entre tu y yo A ver ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se va a chicherrar En Skyboard? Pues tú Venga ahí Sigue Sigue dándole Venga Venga Eh La 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 Marcelo Marcelo Dame un toquecito Marcelo Y moriste Y me ha chicharro Y me caigo en la lava A la vez que despido el vídeo Pues nada Platinidad Espero que me guste muchísimo este vídeo Apóyalo para ver Y nos vemos Próximamente Con directo Sí señor En mi canal No me lo creo No me lo creo Más sí Tiene buen internet Bueno todavía no Pero el 1 de junio Sí Chau And No me loinsky Gracias por ver el video.